Bien, Che, te escuchamos con mucha atención, muy interesante tu tema, como siempre. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar si todos los clientes son para tu empresa o si existen algunos que no deberías atender. Parece raro el tema, ¿no? Pero la verdad es que ni el cliente siempre tiene la razón, ni hay que venderle a todos sin importar las circunstancias. Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en proyectos comerciales, aprendimos técnicas de ventas, manejo de objeciones, prospección, etc. Sin embargo, la práctica común señalaba que debíamos tirarle a todo lo que se moviera, pues el mejor vendedor era siempre aquel que podía lograr traer más clientes al mismo tiempo y que retenía una cartera de manera consistente. Es así que entonces me permito compartir con ustedes algunas consideraciones muy útiles antes de conquistar un nuevo cliente. Comencemos por una pregunta simple, aunque difícil de responder muchas veces, eso sí lo acepto, ¿no? ¿Por qué no todos deben ser tus clientes? Primero, analizando el market share de nuestros negocios, surge una pregunta retórica. Además de nuestros clientes recurrentes y aquellos que podemos considerar como población flotante, ¿quién compone el resto del mercado? Y podríamos decir que un sector eran aquellos que decidían comenzar con su negocio o generar un cambio de proveedores por problemas de calidad, cumplimiento, etc. Pero existe también otro bloque, y a este tenemos que tenerle cuidado, de clientes, que es el conocido como los mal apagados. Resulta que existen clientes que tuvieron condiciones preferenciales con una marca que los logró atraer a su cartera, pero al momento de liquidar sus créditos simplemente se escondieron y no pagaron. Y la manera de garantizar la continuidad del negocio, adquiriendo nuevos productos para reponer sus inventarios y poder atender a la demanda de sus clientes, es buscando un nuevo proveedor que los pueda atender. Son aquellos que pagan mal a plazos exorbitantemente largos o que directamente no pagan. Los que piden descuentos, los que presionan constantemente a nuestra empresa para obtener beneficios sin brindarnos nada a cambio. Los que nos generan sobrecostos porque tienen complejas exigencias incluso que aumentan nuestros gastos de distribución, por ejemplo. Hemos dicho más de una vez que vender bien y facturar más no son sinónimos. Muchas veces para facturar más vendemos mal y ofrecemos descuentos que no están atados a ningún beneficio para la empresa. Por el contrario, son grandes negocios para los clientes. No es tan común, como sí debería serlo, el evaluar claramente el impacto de cada peso otorgado en forma de descuento sobre la rentabilidad de nuestra empresa. Recuerdo una vez que en medio de una reunión de dirección de una compañía, le pregunté al gerente comercial cuánto le había pagado a sus clientes ese mes para que le compraran los productos. Por supuesto, la primera reacción del gerente fue decir, nada, ¿a quién se le ocurriría pagar para que un cliente compre un producto? Bien, le dije. Entonces voy a reformular mi pregunta. ¿Cuál fue el monto de los descuentos comerciales realizados en el mes? El gerente me contestó rápidamente, un 15%. Digo, bueno, eso es lo que vos pagaste para que tu cliente te compre. Aclaro, no está mal hacer descuentos, pero pocas veces asociamos el descuento con la finalidad del mismo. No los hacemos para bajar el precio de los productos, lo brindamos para hacer más y mejores negocios. Por lo tanto, el descuento debe administrarse, debe ser utilizado de manera inteligente, debe permitirnos crear propuestas para ingresar a nuevos mercados o clientes o para posicionar algún producto que tenga un margen que realmente nos importe. Insisto, el descuento no es una herramienta para hacerle más fácil la compra al cliente. Hay que tener conciencia que el descuento es una porción de nuestra rentabilidad que por algún motivo concreto elegimos invertir para desarrollar negocios que le interesan a la empresa. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es en qué condiciones vendemos. No solamente tenemos que tener en cuenta el precio, hay otros aspectos que también hacen que los clientes sean deseables o no deseables. Mencionamos el plazo de cobranza, debemos tener en cuenta cuál es la posibilidad real de que la empresa pueda financiar sus operaciones, ya que si no hay una armonía entre los plazos de cobranza y los compromisos de pago de la empresa, la diferencia debe ser financiada con crédito. También tenemos que evaluar los gastos de entrega. Demasiadas veces no se considera este ítem al evaluar la rentabilidad de la venta. Los gastos de logística, los horarios de entrega, las horas extras que deben pagarse para cumplir con los compromisos pactados con los clientes. Las presentaciones especiales que a veces solicitan los mismos son algunos de los gastos que no son debidamente considerados ni cuantificados ante la posibilidad y ante el entusiasmo de concretar una venta. Entonces, reflexionemos. No entender nuestro objetivo de rentabilidad al vender, el ignorar las emociones de los clientes o fallar en la gestión comercial. Es tan peligroso como subir a nuestra lista de clientes a todos aquellos que tienen pinta de ser buenos clientes, pero que nos pueden traer dolores de cabeza. No tema a elegir a quién va a brindarle sus servicios. No es ni discriminar ni falta de sensibilidad, sino por el contrario. Si usted hace un análisis a conciencia de dónde enfocar su energía, podrá ser un mejor socio comercial para aquellos que necesitan y valora lo mejor que usted y su negocio tienen para ofrecerles. Muchas gracias.